En el día de ayer tuve sendas reuniones, una online, un foro en el que los ponentes eran tanto el señor Estarache, el consejero delegado de ENEL, como el consejero de Endesa, el señor Bogas, y no podía dejar pasar la oportunidad de recordar a Endesa, recordar al señor Bogas, al señor Estarache, dónde nació la empresa, todo lo que este territorio ha dado a la empresa, recordando que el cierre de la central, el fin del carbón, nos ponía en una situación muy comprometida. Se nos dieron los argumentos que viene dando Endesa de que habrá nuevos empleos en renovables, el futuro, etc. Desde luego, el poder trasladar directamente a los máximos responsables esa inquietud me parecía importante y afortunadamente en ese foro tuve la oportunidad. Y luego hubo una reunión ya presencial con el señor Tempuri, al que agradecí esa aportación a los bonos de comercio por importe de 32.000 euros y también aproveché para trasladarle algunas inquietudes con esos empleados de las auxiliares, con los propios empleados de Endesa que tienen que irse muy lejos del Bierzo, también con determinados bienes que estamos esperando que puedan ser cedidos al ayuntamiento y creemos que así va a ser uno de ellos, ese inmueble en el que estaba la biblioteca de Endesa, en el poblado de Compostilla. Y también tratamos del futuro y en ese sentido se nos decía que en abril vamos a dar un paso más en ese proceso de selección. También me interesé por los proyectos propios de Endesa para Compostilla y lo que sí se me trasladaba siendo procesos interesantes que dependían de la consecución de fondos nacionales o fondos europeos.